Convulso, diverso y contradictorio, así es México, fascinante para el que se atreve a conocerlo. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, volteó las miradas hacia una subcultura de la que pocos sabíamos, de la Colombia en la mexicana, esa que se albergó en el norte, en Monterrey, y de la cual vamos a hablar hoy, desde una voz autorizada, desde alguien que la vive, desde la voz de Cristian Mesa, comediante y Colombia de corazón. En Monterrey, un grupo colombiano te llena una arena, o sea, fácil, o sea, te la bota, o sea, un Binomio de Oro, unos Diablitos de Colombia, un Nelson Velázquez, te llenan la arena fácil en semanas, mucho. Y allá en Colombia creo que ya no trabajan tanto, no funcionan tanto, ahí sí ignoro el tema, la verdad, no sé qué tanto éxito tengan, pero aquí en Monterrey, la verdad, te llenan una arena. No sé por qué pase eso de que, como dicen, no eres profeta en tu tierra, ya tiene años, ¿verdad? Yo vivía ahí en un barrio, se llama La Talaverna, y ahí pues eran puros de pandillas, o sea, raza colómpida, raza así con las patillas, con las colas, y pues creces y te adaptas, o sea, te haces de una pandilla, o sea, que vas creciendo como sociedad, y te haces una pandilla, te cuidan, te protegen en teoría, ¿verdad? No en todos los casos, habrá personas que sí tuvieron malas experiencias en pandillas, y hay otros que tuvieron buenas experiencias, pero sí es algo muy fuerte que se hizo aquí en Nuevo León, principalmente en los barrios bajos, o sea, en los barrios de clase media baja, barrios, literal, en el barrio, o sea, no lo ibas a ver en clase media ni de chiste, era barrio, tenías que meterte en el barrio para poder entender cómo estaba el asunto. Normalmente la música, ahí en la película pues te explica varias cosas, que ibas al Penirriel, o ibas al Puente del Papa a comprar la música, hay varias escenas donde te explican, entonces, ahí es donde la gente compraba la música colombiana, y toda la gente que consumía de esos, del Puente del Papa, del Penirriel, eran, a la gente que no es de Nuevo León, les explico, es un mercado grande, como Tepito, es un estilo Tepito, entonces la gente que consumía de ahí era gente de barrio, entonces, pues se adaptó a ese, a ese perfil, a ese perfil, clase media baja, entonces, pues eran pandillas hasta de a 40, de a 30, había pandillas de 15, me tocó ver pandillas también como de 10 personas muy conocidas, que dices, esa pandilla es muy conocida, mucha, en la película sale donde tienen los letreros, donde ponen el letrero donde rayan, y la pandilla se llamaba Tercos. Entonces, bueno, antes te posesionabas por el nombre de la pandilla, o sea, los Tercos de tal colonia, nomás que ahí no dicen, decías, la placa, el, o sea, la placa que es símbolo Star, lo que hacía el muchacho, o símbolo 1, que era la contra, era la, era, era, como, con los que se peleaban, el símbolo Star y el símbolo 1. Entonces era, ¿qué placa eras? ¿De qué colonia eras? O sea, si eras de la Fomerrey, si eras de la Talaverna, si eras de la Chumacero, de la Independencia, Campana, Risca. Entonces, por ejemplo, en mi caso era, Latosos de la Talaverna símbolo 1, o sea, tenías que especificar de dónde eras y a quién eras, a qué pertenecías. Así era como te conocían, o sea, este es tal, de tal colonia, de tal símbolo, ¿me entiendes? Este es de tal pandilla, Latosos, de tal colonia, talaverna, de tal símbolo Star, o 1, ¿me entiendes? Entonces, estos vatos son, son los pelones de Pueblo Nuevo, del símbolo no sé qué, y así era como te identificabas, o sea, este vato de dónde viene, ¿no? Pues viene de tal colonia, y ahí ahora tú sabes, ahí te dabas cuenta si era enemigo tuyo, o era amigo tuyo, ¿me entiendes? Desde chavito ya las familias se unían, ¿me entiendes? O sea, esta familia se junta con la de allá, y luego así pasó en mi colonia con la pandilla que yo me juntaba. Éramos vecinos, todos éramos vecinos, y yo tenía un hermano mayor que tenía una pandilla. Entonces, él tenía una pandilla que eran de tal símbolo. Entonces, cuando ellos crecen, nosotros seguíamos la generación mía, ¿me entiendes? Los de mi edad, con todos los, con los hermanos, ahora los menores, ¿me entiendes? Sí. O sea, era como mi hermano mayor, todos tenían un hermano mayor, o no todos, pero seguía mi generación. Entonces, ellos dejan el legado de la placa, de que esta colonia pertenece a esta placa, o a esta placa, o depende la placa. O sea, entonces, por eso hay una escena ahí en la película donde dice, donde están los grandes, los pelones, ¿me entiendes? Están los pelones y están los chavitos, y luego dice, pelones hasta la muerte, y los chavitos dicen, pelones. Y entonces dicen, símbolo de estar, y todos levantan la placa, porque es la generación que sigue. Entonces, ellos iban a ser los pelones de grandes, ¿me entiendes? O sea, los pelones de grandes fueron los chicos, va como por generación. Entonces, desde chico, ya te vas haciendo. Siempre, siempre perteneces. O sea, es algo, te voy a ser bien honesto, es algo que llegas a querer mucho. En lo personal, yo sigo queriendo a mis compañeros, los aprecias, porque compartiste el taco con ellos, o sea, creciste con ellos. Ahí hay imágenes donde un chavo le regala su suéter a otro, y son cosas que hay personas que no le entienden porque no vivieron la película, y dicen, es una película muy aburrida, y pues tiene un poco de sentido, porque no lo entienden. Pero hay una escena donde, cuando están vistiendo sudaderas, los chavos lo ayudan. O sea, lo están peinando, le están regalando. Entonces, eso es cierto. Tú apoyas a tu compañero, o sea, le regalas ropa, todo. Entonces, es muy difícil que tú te salgas porque quieres, ¿me entiendes? Al menos de que tengas algún pleito o algo. Entonces, yo he conocido, por ejemplo, pandillas que son más grandes que yo, que todavía se reúnen. O sea, todavía se juntan. Tú vas ahí a mi colonia, y en cada esquina tú ves, yo te puedo decir, estos son tal, de tal placa, estos son tal, de tal, los ubicas, y todavía se juntan, pero es porque quieres, ¿me entiendes? O sea, ya, si no vas a juntarte o algo, no pasa nada, pero es bien seguro que como quiera vuelvas a ir. Eso me pasa a mí, yo ya no vivo ahí. Y como quiera, regreso, o sea, regreso a la misma esquina, regreso con los mismos compañeros, porque les tienes una estima. Un saludo, un abrazo, y ahí me siguen en las redes sociales, el Cristian Mesa en Instagram, y Cristian Mesa oficial en mi canal de YouTube. Gracias a todos. El Cristian Mesa en Twitter también. El Cristian Mesa. Gracias. Gracias.